Pareciera que todo comienza otra vez Pues no sé hasta dónde acercarme a tu piel Si besarte o mirarte, nada más Abrazarte una vez más Tu mirada tiene esa confusión Y yo no puedo esperar Bésame Dame tu mano Y volvamos a empezar A escribir La historia del amor A sentir De nuevo el calor Rómame la vida por favor Que yo te amo Bésame Dame tu mano Y volvamos a empezar A escribir La historia del amor A sentir De nuevo el calor Rómame la vida por favor Que yo te amo Que yo te amo Que yo te amo 'deo Gracias por ver el video